Amigos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Roy, antes de empezar con el video, pues bueno, les comento pues con, bueno, lo que ha pasado, lo que se espera, o bueno, no, para comentar lo que va a hacerse el disco de covers de, bueno, a Metallica del álbum negro celebrando creo que su 30 aniversario, pues bueno, yo haré un pequeño stream este fin de semana para comentar, dar opiniones, porque no, no traerme también algunas, algunas opiniones de ustedes nada más me falta decidir si será sábado o domingo, pero bueno, ahí tendrán el aviso estén atentos a lo que se suba en el canal y también en la página de Facebook ahí los estaré esperando y viendo, nos estaremos viendo en fin, pues bueno, ya siguiendo con esto, la verdad, a mí no hay cosa que me dé más gusto y placer que poder hablar de este tipo de bandas de estos trabajos que te sorprenden de, bueno, maneras yo creo que decir hasta que difícilmente puedes explicar tal vez estoy hablando del segundo larga duración titulado Har o Ar, no sé cómo se pronuncie, de la banda Dordedu Dordedu, no sé cómo se pronuncie igual, de origen romano este si bien es su segundo larga duración, tengo entendido que es el, bueno, es su segundo larga duración, es el primero que escuchó y aparte de que ya tenían uno antes de este también contaban con un EP salió hace un poco más de un mes, en el mes de mayo vio su salida, este trabajo de Har, de la banda Dordedu y bueno, de la mano de Prophecy Productions cuenta con ocho canciones, una hora de duración y qué es lo que nos brinda esta banda romana que nos otorga pues nos está entregando metal progresivo con muchos tintes extremos, o sea, en algunos momentos sobre todo que, bueno, no es todo el trabajo también tiene algunos momentos un poco más atmosféricos de un nivel inmejorable envidiable, caray no le pide nada a nadie es de estos tipos de trabajos que de verdad, carnal o, bueno, quien lo esté viendo te alegran el el, pues, no sé el viaje, la noche el día, la mañana, lo que estés haciendo te lo van a alegrar este en la hora que lo estés escuchando porque es un trabajo que de verdad caray, es insuperable en muchos sentidos bueno, instrumentalmente vas a encontrar acá una fusión de instrumentos y sonidos vas a encontrar la parte más clásica dentro del metal que está, tengo que hacerlo así muy bien llevado donde, por ejemplo, el bajo la guitarra, la batería muestran un gran nivel compositivo tanto en sus partes más metaleras y obviamente agresivas incluso como lo dije metal bueno, acá el trabajo podríamos denominarlo como metal progresivo extremo si hay momentos extremos pero también hay momentos en los cuales tiende a ser un poco más atmosférico un poco más ambiental tiende a ser un poco más incluso menos intenso más tranquilo vaya y acá tampoco desentorna o sea, tanto la instrumentación en todos los aspectos está impecable y todos los instrumentos dentro de la vena más clásica ¿no? junto a ellos vas a encontrar elementos folk tanto composición como también en instrumentación acá vas a encontrar una mandolina vas a encontrar percusiones vas a encontrar coros voces etcétera 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 de instrumentos la verdad es que todos los sonidos que escuché en este trabajo no los conozco no te sabía decir qué tipo de instrumento es pero vas a encontrar diferentes sonidos aparte de los que ya te comenté así como también un sintetizador este pianito ¿no? piano, teclado sintetizador ¿cómo le quieres decir? que bueno pues estos elementos van a estar tanto en los momentos más metaleros y agresivos como también los elementos más ¿cómo decirlo? no folclóricos transitorios porque no se nos olvida que es un álbum progresivo progresiones momentos más ambiente tranquilos van a estar también en todo momento están muy bien llevados están muy bien conjugados estos dos tipos de instrumentación la verdad acá sí hay una fusión que yo podría decir tal cual fusión porque tanto en las partes más extremas como en las partes tal vez un poco más tranquilas atmosféricas si lo quieres vas a encontrar muchas veces estos elementos trabajando en conjunto no separados aparte de ello como lo digo están muy bien conjugados no vas a sentir que uno sobra que el otro falta para nada de hecho eso es lo que a mí me gusta porque estamos hablando de que esto es el sentido de hacer elementos folclóricos dentro del metal esta no es una banda de folk intentando o metiendo una batería una guitarra eléctrica para acercarse al metal esta es una banda de metal tomando elementos folclóricos con una excelente idea en composición junto a todo esto vas a encontrar una dinámica vocal una voz limpia caray perfecta hasta llegan momentos en los cuales te emociona o sea te pone diferentes emociones en la escucha ¿no? junto a ello vas a encontrar un gutural muy bien llevado que se acompañan muy bien tal cual como debe ser me recordó en algunos momentos por ejemplo esto que hacía a veces Michael Ark antes ¿no? en Opet con su canto limpio y luego su canto gutural ¿no? acá vas a encontrar esto pero a título personal lo digo así mucho mejor llevado de forma general creo que honestamente el disco es insuperable el trabajo de Hart es perfecto en muchos sentidos ¿no? te crea atmósferas y te atrapa no desentona nada ni los elementos atmosféricos ni los elementos electrónicos que también llega a ver en algunos momentos no desentonan con el trabajo lo nutren y aparte como si fuera poco ¿no? y lo dije es metal progresivo acá las progresiones son sólidas son fluidas como tiene que ser aparte de ello no se sienten forzadas fluyen fluyen como tiene que ser el agua en un río caray o sea solitas y te van con estos elementos atmosféricos también pintando diferentes no sé si paisajes en la cabeza pero si te ponen diferentes emociones digo no sé qué estarán hablando de qué estarán cantando en la banda d'Orderu pero la verdad es que vale la pena este trabajo creo que le va a gustar sobre todo a gente que le gusten bandas como Bortnagar como Solifat como Slate que te manejan este metal extremo con progresivo con elementos folclóricos de sus bueno pues estas bandas son noruegas ¿no? entonces con elementos de noruega pero acá no o sea encuentro que posiblemente Dordedu está influenciado en Slate en Bortnagar por supuesto en Solifat y acá no los está imitando al contrario ¿no? o sea te brinda un viaje nuevo muy bien llevado aparte de que vaya ¿no? este año hemos tenido otra banda que hizo un trabajo progresivo con elementos folk como la banda Subterranean Masquerade que me pareció un gran trabajo este también es un excelente trabajo de hecho si bien pareciera que están dentro de lo mismo este progresivo metal con elementos folk cada uno lo hace a su forma como lo digo Subterranean Masquerade es una banda israelita estos son romanos y la verdad es que no se imitan no se están copiando esto nutre bastante a los escuchas sobre todo si comparas los dos trabajos vas a ver que puedes hacer este tipo de progresivo metal progresivo extremo con elementos folclóricos y no tienes que estar imitando a las bandas que tal vez te influenciaron Dordedo Album Hard mi calificación 5 puntos de 5 tal vez 4.5 siendo un poquito quisquilloso pero la verdad es que a mí me encantó el trabajo por más que le quise encontrar algo malo en la última escucha no lo encontré es un álbum tan largo de una hora y que no la sientes así te lo digo o sea una hora es mucho para un álbum y aún así este trabajo no se siente cansado no te aburres en fin si tú ya escuchaste este álbum deja en la sección de comentarios que te ha parecido para que los que no han podido escucharlo puedan nutrirse de una opinión adicional a la mía y bueno en ese caso estoy en mi parte soy Droy suscríbanse al canal hasta luego